El mundo se va a acabar Micaela la mujer que yo más quiero ya me tiene casi loco con su modito de andar Ella quiere que me quede todo el día costadito en la cama y no me vaya pa' randear Micaela la mujer que yo más quiero ya me tiene casi loco con su modito de andar Ella quiere que me quede todo el día costadito en la cama y no me vaya pa' randear Esto si que esta re suave, rete suave Esto si que esta re suave, rete suave Hey muchachos, toqueme cumbia, para bailar con Micaela, los auténticos tocan horror Para bailar con Micaela, ay Micaela, ay Micaela, para bailar con Micaela Perenguito quiere Micaela, para bailar con Micaela Micaela, no, 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 no A RIP A HIT Este señor se llama Felipe Y ahora viene lo bueno Hey muchachos, toqueme cumbia, para bailar con Micaela, ay Micaela, ay Micaela, para bailar con Micaela Despacito, bien despacito, para bailar con Micaela Suavecito, bien suavecito, para bailar con Micaela